Sí, les sé. En la revolución. Ya en la revolución. Ahí, ahí, ya lo encontré. Sí, ya lo encontré. Nos quedamos en la... Pues ya lo habíamos hecho la devolución, ¿no? Sí. Ya está hecha la devolución. Sí. Ya está. Ahora sí. Bien, empezamos entonces. ¿Listo? Fíjense. El 23. Se compra un equipo de computación al contado por 4200 con factura. El 28. Entonces, el 28 con un comprobante de egreso. Sí. Compramos un equipo de computación. El 28 de junio del 21. Entonces, sería equipo de qué cosa? Computación. Sí. Crédito fiscal. Fiscal. No está más escrito fiscal. Fiscal contra caja de monedas nacional. ¿Sí? Y dice por... Por, 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 por... 4200. 4200. 8700. ¿Sí? Y 13. Ya está. Y antes que me olvide. Esto lo voy a ir bajando un poquito, ¿ya? Ya está el equipo de computación. Miren ustedes. Y del libro diario lo paso a dónde? Al libro mayor. 4200. ¿Por qué está saliendo? Compra de activo. Camila. Ok. Bien. Vanessa, ¿dónde lo clasificamos? Operación, inversión o financiamiento? A ver, ¿alguien le ayude? A Vanessa. Inversión. 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 Correcto. Inversión. Miren ustedes, mientras ustedes vayan más haciendo, más fácil, más fácil. El problema es que no me están practicando Camila. Pero voy a tener una reunión con su madre Camila. Vas a ver Camila. Ustedes ya se quedan en chicote con el trenzado. Bien. Ya estuvo mismo ustedes en el 28. ¿Sí? Los gastos generales. Se pagan gastos generales en el 29 rapidito y sin darle mucha vuelta. Ya no me va a tener el 29 de junio del 21. Entonces, gastos generales. ¿Sí? ¿Cuánto salen de dinero? A ver. Dice mil doscientos bolivianos. ¿Listo? Entonces, el ochenta y siete y el tres. Y el diario lo pasamos al mayor. Un mil doscientos. ¿Gastos? Gastos generales. ¿Dónde, Cami? Actividad. A ver quién le ayuda. ¿A Camila? Inversión. Operación. Correcto. No es inversión. Pues sí, es gastos generales. ¿No, María Sonia? ¿Alvarez? Sí, dice. Bien. Ahí está. ¿Sí? Empezaron a aplicar mis piojos. Bien. Y para terminar, dice, se pagan sueldos al contado, dice, se paga, se paga en efectivo los sueldos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer aquí dos asientos. Uno por los sueldos y otro por, no los escucho, jóvenes. En efectivo de sueldos con caja y las primas con banco. Entonces, vamos a hacer dos asientos. Primero pagamos sueldos y después pagamos primas. En los sueldos dice descontar anticipos y préstamos. El total ganado, treinta mil novecientos. Por lo tanto, con comprobante de egreso. ¿Sí? El treinta de junio del veintiuno. Los sueldos. Treinta mil novecientos. ¿Sí? Yo digo. Retención laboral. ¿Cuánto es la retención laboral? Doce. Dece setenta y uno. ¿Sí? Doce setenta y uno es la retención laboral. Pero dice que también hay que descontar anticipos y préstamos. ¿Hay préstamos en el balance? ¿Préstamos al personal ahí? Verifiquen, verifiquen. No se queden sin verificar. Hay préstamos de dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Hay préstamos. Hay. Préstamos. Al personal. Por dos mil quinientos. Lo descontamos. ¿Y dimos anticipos en este mes? Dos mil ochocientos. Dos mil ochocientos. El quince de junio dimos anticipos. Entonces también hay que descontar los anticipos de, ¿qué cosa? Sueldo. El que fueron, acuérdense que lo dimos, el quince dimos anticipos por dos mil ochocientos. Por lo tanto, ¿cuánto va a salir de caja? De caja va a salir eso menos esto, menos esto, menos esto. De caja va a salir veintiún mil. Miren ustedes, seiscientos setenta y dos con sesenta y uno. ¿Sí? Y esto es sueldos junio. ¿Sí? Sueldos junio. Sueldos junio. ¿A qué actividad? Camila. Operación. 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 Miren. ¿Sí? Operación. Y dice el práctico que también se pagaron las primas. ¿Sí? Las primas. Dice el práctico que también se pagaron las primas. ¿No? Dice el práctico que también se pagaron las primas. También se pagaron las primas. En el balance, fíjense, ¿cuánto hay primas por pagar? ¿Cuánto hay de primas por pagar? Veintinueve mil quinientos, licenciado. Veintinueve mil quinientos. Muy bien. Entonces, eso se paga. Primas por pagar veintinueve mil quinientos. Miren ustedes, ¿sí? Y se paga con. Pero aquí falta algo. Y nadie me dijo nada que faltaba. Caja. ¿No ven? Israel. Francica. ¿Sí? Bien. Primas por pagar. Ah, pero es con banco las primas por pagar, ¿no ven? Moneda nacional. Por lo tanto, veintinueve mil quinientos se paga con banco moneda nacional. ¿Sí? Entonces, pago primas. Ahora sí, Israel, Francisca, Camila, ¿dónde lo clasificamos? Esas primas que le pagamos a los trabajadores. Ya le di la respuesta. Operación. Operación. ¿Sí? Operación. 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 Y la yapa, digamos, ¿no? Comprobante, traspaso. Targas sociales. Contraportes patronales. Por pagar. ¿Sí? Provisión. Alinaldo. Provisión. 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 Esfuerzo por Bolivia. Y previsión. pre ah no estoy mal al revés previsión y provisión indemnización ahí está las cargas sociales ¿cuánto era? 41 con 70 ¿Cami? mi ayudante Nipsy brilló por su ausencia ¿no? por 41 con 70 el aporte el aporte patronal por pagar 16.71% ¿dónde está Nipsy? segunda clase que me está faltando ¿no? y Aguinaldo Iniciación el 8.33% y listo ya estuvo ahora sí ¿qué nos toca hacer? el estado de flujo de efectivo Francisca está con sus hojangos ahí en vez de ir haciendo ella está copiando ¿no? así sus hojangos que se les ve de acá qué raro Francisco por lo tanto miren operación 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 la montonera operación inversión tenemos uno inversión tenemos dos y financiamiento tenemos dos también con colores hasta con colores se los hago Francisca porque no estoy hablando porque así me dijo Camila Vargas que usted decía que yo te lo enseño con colores, que barbaridad entonces miren tenemos actividades de operación la mayoría, inversión dos y financiamiento me avisan para elaborar el flujo el estado de flujo efectivo por el método directo me avisan el segundo flujo ya que estamos haciendo Camila segundo no entonces ya yo creo que ya no creo que estén tan 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 puto y virulo digamos bueno que Camila mira para todos lados Camila eso es seña que está perdida pero le voy a chinear a su madre y María Sonia ¿se perdió? estoy esperando nadie me dice ya bueno sigamos antes nada yo estoy tranquilo miren como estoy yo con mis manos cruzadas esperándolo no me dicen nada ya pues seguimos o no que falta que falta francisco está con su bojango copiando pues no vino la anterior clase está con su bojango ahí no copiando feliz entré un poquito atrasada licenciado se me mentira dijo Israel que usted nunca entra a clase y yo me te calda ¿no? bien ahora sí miren ustedes ahora esto lo voy a copiar acá y listo ahora sí me voy a copiar el 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 ya le dije que se saquen como ocho fotocopias ¿no? ya está ya está ahora sí entonces comercial no ha SRL listo ahí está listo ya estuvo miren ustedes ya está para que podamos trabajar ¿sí? comercial no ha periodo terminado al esto es 30 de junio del del 2021 ahí está y me avisan porque yo estoy esperando que ya empezamos a trabajar si no sigo echado yo sigo echado feliz habla se ha pasado cristian es que es que jueves pues está pensando viernes chico pues no está ya seguro que ya tiene programa para viernes claro no y nada se dio mis enseñanzas ya están programando viernes no que bárbaro ahora sí empezamos hello empezamos ventas al contado si ventas al contado los 140 mil menos se acuerdan no es menos la devolución la devolución menos la devolución hay cobro de deudas comerciales de cuentas comerciales por cobrar hay Víctor hay veinte mil cuánto veinte mil ingresos por regla no hay compras al contado si hay los treinta y dos mil le restamos los tres mil doscientos con signo negativo la devolución veintiocho ocho ciento verifiquen vayan verificando ojo de cuidado que el examen lo vea tan sencillo y después un error es cero en el examen Israel Cristian Víctor Rodrigo está bien un error es grave donde está Jiménez que no la veo está igualinga que 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 mi ayudante ya perdida anda donde está Jiménez Vallejo hola a ver quiero verla qué bárbaro durmiendo a las cinco de la tarde recién no está durmiendo qué bárbaro Daniela ya sigamos sí sigamos bien sigamos ah pero aquí me estoy olvidando de algo no dicen nada ustedes no no dicen nada nada tengo que sumar pues jóvenes no dicen absolutamente nada calladingo están toditos aquí tengo que sumar sí verifiquen a ver verifiquen y el saldo esto menos esto verifiquen a ver saldo caja y el saldo banco sí verifiquen esos que ha pasado cristian están locando es que jueves jueves de compadre pues ahora no de frater bien hay pago a proveedores sí dicen dicen hay pago a proveedores está en banco correcto hay pago de obligaciones tributarias pago de obligaciones tributarias sí pago de obligaciones laborales hay a ver atiendan miren hay cuánto anticipo de sueldo uno los sueldos de junio y los sueldos de no los escucho participar los sueldos de mayo de mayo verifiquen a ver está el anticipo de sueldo ahí está los sueldos de junio y los ah pero falta quijones falta que falta eso me estoy comiendo el pago de qué prima prima por lo tanto miren ustedes ¿sí? cuatro cosas el anticipo el anticipo de sueldo los sueldos de mayo los sueldos de junio y el pago de qué de las primas jóvenes pitodingo calladingo ¿no? esta boca no es mía uno equivocándose y ellos calladingo dice la prima lo colocó como positivo ah bien ahora sí sí correcto bien gracias Cristian sí porque Camila durmiendo Carly pagando cuatro cosas ¿sí? que se consideran las obligaciones laborales los anticipos de sueldo los sueldos de junio los sueldos de mayo y las primas obligaciones sociales ya sabemos que son los aportes patronales y laborales los gastos de operación en general ¿hay gastos de operación en general? ¿hay no? aquí están aquí están un mil doscientos ¿sí? miren ustedes gastos financieros cero total pregunta Camila ¿se autosustentó la empresa? Carla Israel Jiménez ¿no los escucho? sí correcto ¿sus gastos de operación su actividad perdón no su gasto su actividad del mes de junio es más ha pagado del mes de junio ha pagado impuestos ha pagado sueldos y es más del año pasado pagó primas por lo tanto miren ustedes no solamente cubrió su actividad del mes sino también la del mes anterior los impuestos los aportes y aparte las primas del año pasado por lo tanto ¿se autosustenta la empresa? se autosustenta ¿sí? se autosustenta miren ustedes a pesar miren ustedes que se han pagado los sueldos de mayo y las primas del año pasado se autosustenta la empresa ¿vieron? por lo tanto ¿económicamente está saludable esa empresa? sí ¿tiene liquidez? tiene y porque tiene liquidez al cubierto miren no solamente las actividades de este mes las del mes anterior y es más la del año pasado ¿cuáles? las primas los sueldos del mes anterior los impuestos del mes anterior los aportes del mes anterior ¿sí? y los gastos generales las compras de mercadería de este mes y aparte los sueldos del mes y obviamente sigue teniendo liquidez por lo tanto que esta empresa se autosutenta que tiene liquidez ¿seguimos? me avisan jóvenes me avisan pero ustedes ni hablan ya también ¿qué les ha pasado? ¿o qué ya ni hablan? ¿qué les ha pasado? la calor la calor o el calor ¿qué se dice? el calor el calor el toque de vocales es bien cobro de inversiones temporales DPF no hay inversiones ¿cuántas hay? ¿uno? dos y dos nada más ¿sí? miren ustedes por lo tanto eh cobro de viviendos no hay venta de venta de ingresos por venta de bienes de uso intangible de otros activos no hay venta de acciones o sea de inversiones ¿hay? ocho mil ocho mil ahí está después no hay no hay no hay y compra de activos fijo cuatro mil doscientos ¿sí? bien esta actividad ¿entró más dinero o salió más dinero? entró más dinero entró más dinero miren ustedes ¿qué opinan? el gerente las vendió estas acciones en ocho mil ¿sí? ¿había necesidad de vender las acciones si la empresa se autosustenta? ¿qué creen Israel Carla Vanessa no opinan nada pero ese es el problema ustedes no no hablan nada ¿en cuánto las vendió las acciones ocho mil y cuánto nos costaron esas acciones? cuatro mil me escucha Carla me escucha Israel me escucha Vanessa me escucha Camila diez mil ¿las vendió ganando o perdiendo? perdiendo sin miedo a ver pregunta ¿y para qué las vendió? ¿qué dice el práctico? ¿para cubrir qué? lean por favor Carla Carla no la escucho a Carla Carla Ibañe es la única Carla Ibañe en el curso no hay otra Carla Ibañe ¿para qué las vendió Carla Ibañe? esas acciones del gerente para cubrir gastos de operación de la empresa bien ¿era necesario venderla para empezar? no ¿se equivocó el gerente? sí buena o mala toma de decisión mala mala toma de decisión sí entonces y obviamente ustedes cuando le pregunten el dueño ¿y esta plata de qué entró? se vendieron las acciones se vendieron las acciones y le voy a preguntar al dueño ¿y cuánto nos costaron esas acciones? 10.000 10.000 o sea que perdimos Camila yo soy el dueño y soy fregado ¿perdimos? ah perdimos ah ya y yo tengo la culpa del contador o el gerente general el gerente pues el gerente general yo soy el chismoso ¿no ves? yo el contador yo le explico al dueño lo que ha pasado ¿se dan cuenta o no se dan cuenta? ¿qué estoy explicándole? ¿qué pasó con el dinero este mes? ¿cuánto entró y cuánto salió? le estoy explicando y no le puedo mentir fíjense este estado ¿será que este estado se puede mentir? o muestra la realidad de una empresa o de una familia es lo mismo muestra la realidad no hay donde perderse ¿sí? entonces miren ustedes la empresa se autosustenta y el contador parece que se soñó con algo que la vendió las acciones perdiendo y para cubrir gastos de operación imagínense qué necesidad más bien se ha pagado ¿qué cosa? deudas solamente de este mes ¿no? ¿se pagaron qué cosa? deudas del mes pasado y deudas de cuándo del año del año pasado por lo tanto goza de huenda ¿qué cosa? liquidez de la empresa pero bueno se equivocó ¿sí? y por último cualquiera pues se equivaca ¿no? se equivoca y por último fíjense ustedes ¿cuántas actividades de financiamiento tenemos? dos el pago de los intereses bancarios y el pago de la cuota del préstamo del banco ¿sí? el pago de la cuota del préstamo del banco aporte de capital no hay pago de vivienda tampoco obtención de préstamos financieros bancarios tampoco pago de gastos financieros ahí ¿no ves? aquí hay son dos intereses ¿qué cosas van? bancarios ¿cuántos los intereses bancarios? ¿no lo escucho? trescientos treinta trescientos treinta y aparte se pagó una cuota del préstamo ¿cuánto? dos mil quinientos dos mil quinientos ahí está y no hay más por tanto ¿entró o salió más dinero en esta actividad? salió 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 ¿y por qué es negativo quiere decir que es malo o no necesariamente ¿qué opinan? Carla Camila Daniela Cristian ¿es malo o es normal que es negativo? ya que estamos pagando una cuota de un préstamo que hemos hecho correcto es negativo porque la empresa como tiene liquidez está pagando su deuda por lo tanto ¿es saludable eso? si correcto sí correcto claro aquí estoy mostrando que está saliendo dinero está saliendo dinero Camila y si sale dinero es porque había dinero pregunta sí claro correcto por lo tanto ¿es saludable esta situación? sí entonces cuando ustedes le explican los dueños a los socios le dicen ¿pero por qué es negativo? porque salió dinero y eso es saludable claro ¿no? la empresa como como tiene liquidez la empresa por lo tanto está cubriendo está pagando sus obligaciones y eso es saludable por lo tanto hago la operación aritmética y yo digo ¿cuánto entró o salió dinero? ¿cuánto no me estoy olvidando de nada Fíjense por lo tanto ¿cuánto fue lo que entró dinero en total en el mes? Carla Ibañe 10.487.39 eso entró de dinero en términos netos por lo tanto ¿la empresa tiene o no tiene liquidez? tiene tiene liquidez ¿cuánto es el saldo de Cajibank? 310.000 por lo tanto ¿cuánto tiene de dinero perdón ¿cuánto tiene de pero esto está mal ¿homés? esto está mal esto está mal y nadie me ha dicho nada ¿qué les ha picado este día que tan raro? raro que tan este día ¿verdad? lo veo muy muy raro ¿sí? saldo de Caja y saldo de Banco por lo tanto pregunta ¿cuánto tiene de dinero la empresa para afrontar el siguiente mes Israel? 320.487.39 ¿tiene dinero? sí por lo tanto tiene liquidez ¿estás económicamente saludable? correcto 320.000 mira que tiene ¿para qué? para seguir comprando ¿para qué? la tierra ¿no? la tierra la tierra va a perra la tierra Gracias. 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 Volviendo de nuevo, volviendo, volviendo, volviendo. Volviendo. Hola, ¿se escucha? ¿Antaño? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien de esto. Ya, estoy aceptando que compañeros se faltan. Bien. Denme un segundito mientras terminan de entrar. Ya están todos. Ya. Parece que ya están todos. Comparto. Sí, comparto. Pero aquí me falta algo. Aquí me falta algo. Aquí me falta algo. Balance de la comercial no bajó ni falta. No hemos terminado todo el ejercicio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto es el saldo de caja? ¿Y cuánto es el saldo de banco? Ahora sí se las creo. ¿Iguala? ¿Maria, Sonia, Cristian? ¿Daniela? Sí. Se fueron. ¿IFAirán? Sí. ¿Se fueron. ¿Se fueron ¿? ¿Apareció? El saldo. ų. ¿Jos hogueros? Por lo tanto, miren ustedes, sí o sí tiene que cuadrar, ¿qué cosa? El saldo del balance general del grupo DELF disponible con el estado de flujo de efectivo. Y ustedes tienen la obligación de informarle al dueño de dónde vino el dinero y en qué se usó el dinero. Y obviamente considerando las tres actividades, clasificándolos en tres grandes actividades, operación, inversión y financiamiento. Por lo tanto, en este ejemplo, la empresa se autosustentó, cubrió sus actividades de operación del mes, también las del mes anterior, ¿cuáles? Los sueldos de mayo, los tributos del mes anterior, los aportes patronales. Y también cubrió actividades del año pasado. ¿Qué pagó del año pasado? José Eduardo, Zinc, María Sonia, Carla. Las primas. Las primas. Y mire, ha pagado inclusive deudas del año anterior. Y aún así, ¿tuvo liquidez? María Sonia, Vanessa, ¿tuvo liquidez? Por lo tanto, pregunta, ¿se autosustentó la empresa? Sí, Liza. Sí, se autosustentó. Y eso es lo más importante de un negocio. ¿Me entendieron, Omni? No sé si me debo entender. ¿Es o no es lo más importante de un negocio? Carla, José Eduardo, Rodrigo. Sí, Liza. Es lo más importante. Si usted, a veces uno no le da la importancia, pero ¿qué tal si cuando estén trabajando su empresa esté mal? José Eduardo. Y esto sea negativo. ¿Qué va a pasar? El segundo mes, el tercero, el cuarto, ¿será que el dueño o los socios aguantan? Seguir así, no van a aguantar. Seguro que van a... Están despidiendo. Correcto. Seguro que van a la adquiere. Por lo tanto, miren ustedes, ver números positivos es saludable. Lo único que no es positivo es que le dé coronavirus, que le dé siempre negativo. ¿No es? Entonces, fíjense, esta empresa, esta Hacienda Ministeria relativamente, tuvo un error del herente. ¿Sí? Subsanable. Pero bueno, ya los dueños verán si esa pérdida la va a asumir la empresa por una mala toma de qué? De decisión. Como había dinero, se pagaron las deudas. ¿No? No quiere decir que sea, uy, está mal esto. Negativo, ¿no? Si había dinero, entonces porque había dinero, se pagaron deudas. Es saludable. Quiere decir que la empresa está bien económicamente. ¿Sí? Y por ende, ¿cuánto tiene para el siguiente mes para seguir invirtiendo, comprando mercadería, una cosa o la otra? Trecientos, veinte mil, cuatrocientos y siete con treinta y nueve. La empresa se autosustenta y tiene bastante, bastante liquidez. ¿Qué les pareció? Nuestro segundo práctico que terminamos. ¿Qué fueron? ¿Están? Se perdieron toditos. ¿Qué ha pasado? ¿Se echaron a dormir? Aquí lo ven, mirá, Camila. ¿Por qué no contesta, Camila? Francisca, Máxima, Vanessa, está calladinga Vanessa ahí, atendiendo su negocio. ¿De algo le va a servir esta? Si es su negocio, ¿de algo le va a servir? ¿De algo le va a servir esta plata? Estamos analizando el efectivo. Y veo harta mercadería ahí atrás. ¿Ah, han visto? ¿De algo le va a servir? ¿No ven? Claro, ¿de algo le va a servir? ¿Sí? De aquí en adelante tiene que llevar a usted ya el control de su negocio, de ese, de, de negocio de su papá. ¿A eso está llegando contadoría? ¿Eh? Ah, así se empieza, ¿eh? Piensen grande. Piensen en grande, ¿eh? ¿No? Los grandes millonarios, pregunta Israel, Camila. ¿Empezaron con millones o empezaron con su negocio? Con su negocio. Con su negocio, jóvenes. ¿No? Y mucha, y mucha dedicación. Bien, jóvenes, denme un segundito. ¿Qué? Bien, jóvenes, ¿no? 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 No se escucha su audio, Alicia. Hola, 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 hola. Ahora sí, ahí terminamos. Ahora sí. Práctico, ¿sí? Entonces, nos vemos el día martes, ¿sí? Felicidades, porque bueno, ya tiene su tiempo libre. Hemos terminado un ejercicio y continuamos el día martes, ¿sí? No se olviden que ya nos toca hacer el modelo número tres para el día martes. Bien, jóvenes, que estén bien, ¿sí? Se me cuidan. Chao, chao. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, Alicia. pontos y ya están grabando el sitten. Práctico, qualche momento. No, yo estoy grabando. No, yo estoy grabando. No. No, no.